¿Qué es el operativo diseñado por el INDEC en colaboración con todas las direcciones de estadísticas de provincia? Se ha lanzado, ya está en terreno desde este sábado 7 de abril y va a durar hasta fines de mayo. Con los datos recolectados se va a hacer un estudio sobre el perfil del discapacitado en la Argentina. Todas las preguntas se tratan de la persona con discapacidad, lo que tenga que ver en su aspecto laboral, en cuanto a salud, si posee obra social, si no posee obra social. Este estudio está perfilado a más o menos tener datos de cuál es el perfil de discapacidad, si es auditivo, si es un problema visual, si es un problema. Todo lo que haga al desenvolvimiento de la vida habitual de la persona con discapacidad. Todos los datos que se releven van a ser muy importantes para planificar políticas públicas, para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Como siempre, las personas que integramos la dirección de estadística y todos los organismos estadísticos del país, estamos obligados a respetar la confidencialidad de los datos. Esto es por secreto estadístico, la ley nos impone la obligatoriedad de tratar con reserva estos datos. Y las publicaciones que se hagan de datos solo pueden ser a nivel agregado, de modo que jamás se puede identificar la persona que proveyó los datos.